Alertan sobre una posible crisis de salud en Brasil luego del colapso de una presa que contenía residuos mineros. El principal instituto de investigación de Brasil advirtió el martes sobre una posible crisis sanitaria por el fallo de una presa en el estado de Minas Gerais que causó la muerte a al menos 134 personas tras una avalancha de desechos mineros fangosos. La Fundación Osvaldo Cruz, conocida como Fiocruz, dijo que la contaminación del ecosistema y del cercano río Paraopeba podría precipitar la propagación del dengue, la fiebre amarilla o la diarrea en las comunidades de los alrededores de Brumadiño donde la represa se rompió el 25 de enero. El desastre ha causado cambios ecológicos importantes que crean escenarios para el dengue y la fiebre amarilla. Hemos visto dengue y fiebre amarilla en el desastre causado por San Marco en Mariana. También hay una tendencia a ver nuevos casos de enfermedades crónicas y un empeoramiento de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y accidentes cerebrovasculares. A largo plazo, según Fiocruz, el aislamiento de las comunidades rurales, el estrés y el trauma por la pérdida de un miembro de la familia o del trabajo y los cambios drásticos en la calidad de vida también tienen un impacto significativo en la salud de la gente. Los investigadores notaron una mayor incidencia de presión arterial alta, diabetes, afecciones cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares e incluso cánceres en los meses y años posteriores a accidentes similares. Fiocruz, vinculado al Ministerio de Salud de Brasil, basó en gran medida sus evaluaciones en estudios realizados después del colapso de una represa minera en noviembre de 2015, también en Minas Gerais, y en el que murieron 19 personas y 250.000 personas se quedaron sin agua potable. Alrededor de 3.000 personas viven en zonas rurales afectadas por el reciente derrumbe de la presa en Brumadiño y aún siguen bloqueadas por el barro. Esas comunidades son particularmente vulnerables a la propagación de enfermedades. Anne-Marie Garcia, Associated Press.